Muchos errores pudieran evitarse si las herramientas de la ciencia se aplicaran a los procesos sociales con mayor intensidad. Observar, analizar, verificar datos, comprobar y cuestionar una y otra vez, más allá de métodos científicos, conformarían un estilo de vida en busca de mejores soluciones, sobre todo cuando hablamos de espacios interconectados. Uno de los elementos esenciales del desarrollo científico es el nivel de conexiones que tiene la ciencia con otras tareas de la sociedad. Si hay gente que piensa que cuando vas a evaluar el desarrollo científico, lo importante es cantidad de científicos, cantidad de publicaciones. Eso es importante porque eso es el volumen de la actividad científica. Pero en el mundo actual, tan importante como el volumen de la actividad científica son las conexiones de la actividad científica. ¿Hasta qué punto esas actividades están conectadas con la economía, con la educación? Construir conexiones entre la ciencia y otras funciones de la sociedad. En este contexto, las universidades y otros centros de investigación funcionan como catalizadores de desarrollo siempre y cuando los proyectos no queden engavetados ante las demandas colectivas. Se trata de fortalecer el vínculo universidad-empresa en todos los niveles. Uno ve una interacción creciente de las universidades con las empresas y uno ve inclusive más allá las universidades como un dispositivo del que surjan nuevas empresas. De hecho, la idea de los parques científicos es esa. Y eso tiene que ocurrir no solamente a nivel de país, eso tiene que ocurrir a nivel local. Por otro lado, humanizar a los científicos y sus procesos es una oportunidad para estimular el pensamiento lógico y las vocaciones desde las primeras edades. Es también un desafío para la comunicación. Comunicar la ciencia no es solamente comunicar los resultados, no, tú tienes que comunicar el proceso porque se llega a esos resultados. De manera de que la ciencia, el pensamiento científico se convierte cada vez más en un componente de la cultura general del cuerpo. Que eso funciona como antídoto de la improvisación, como antídoto de la superstición, de las decisiones apresuradas sin pasarlos por el filtro de una comprobación. Cambios culturales que permitirán facilitar mecanismos ante los retos que nos acompañan. Cristela Pillaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.